¿Cómo estás? Estamos aquí, ¿eh? Sí, señor. Me han puesto un micro hace... Oye, estáis como un cohete, ¿eh? Guay, guay, guay. Pero, hostia, estás contento con el equipo, ¿no? Habéis mejorado mucho. Sí, estoy muy contento. Sí, creo que tenemos... La familia bien, todos bien. Sí, va bien. Tú también, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Están allí y tal. Mi mujer con lo del instituto de profesora. Sí, Madresa, está la cosa... Es complicado, ¿no? Estamos de acojonado ahí. Qué historia, tío, qué historia. Pero bueno, así existe el mundo ahora y tenemos que vivirlo así, tú. Sí, mira, se lo decía antes... Me contó los hábitos y le decía... Me ha hecho el propósito de enmiendas de no hablar cada puto rato de esto, joder. Y hay que intentar hablar otra cosa, porque si no, tío... Por ejemplo, de lo bien que jugáis, hostia. Y vosotros, para mí, vosotros. Tenéis la madurez, a mí, de estar... Estoy bien de abajo, vuelvo, 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 y gano. Y entre alguien que se habéis jugado, increíble, por mucho que tengas. Jogasteis increíble, tío. Incluso yo creo que la primera parte jugamos vida. La primera parte es para marcar, eh. Joder, precioso. Y ellos son buenos, eh. Ellos lo hacen muy bien. Y el partido muy currado, lo tenían muy preparado, pero desmatasteis cada ventaja. Tú visteis, además de buscarlo, la brillantez, ¿no? Que a veces tú generas y, bueno, no la metes, ¿no? No jugasteis muy bien. Pero te voy a contar, haces una prueba, mal vez. Porque pasa mucho eso. Entonces, de abajo, bueno, venga, ella no cuenta, ¿no? Lo ganáis, eh. Lo ganáis. Para que... Estás muy contento. Muy contento. Bueno, ¿tienes el mito? ¿El mito lo tienes para toda la temporada o no? No lo sé. A ver qué pasa, tío. Lo tenemos en principio como contrato temporal. Estoy encantado, tío. Es una madrilla. Es un fenómeno. Yo, claro, mi primera experiencia es en Manresa. En Manresa yo era tercer entrenador. Sí, sí. Fue un impacto. Fue un impacto. Es que no... Lo controlaba todo. El tío tiene un coco y luego es... Tiene un sentido del humor de puta madre. Muy como somos nosotros. Bacilón y tal. Se ha integrado muy rápido. Es ejemplar en el trabajo. Tiene las ventajas. Los grandes campos detenernos, ¿sabes que tiene? Pero... Pero... Era... Hostia. Necesitamos a alguien que llegue hoy y mañana y asumo. Ya puede... O sea... Cuando tú ganas el mal que viene... Estamos contentos. Con todo el equipo. Hay gente que está teniendo más impacto del que... Espera, ¿sabes? A ver... Y que bajarán. Pero bueno... Está bien. Ahora tenéis... La relación... O sea... Lo inicial que salga y pobre. Y la rotación también tenéis pobre que el año pasado allí. Sí. Ahí era el problema. Ahí era donde bajábamos. Y un poquito más de... Físico y un poquito más de... Sin ser una locura, pero un poco más. Y... Me ha tocado un equipo listo. Me lo han cogido todo muy rápido. Y eso también ha ayudado mucho. Y... Me falta el Mike. Se me ha vuelto a joder, tío. Pues la hostia, el otro tobillo. Y Cartal. Es un gran jugador también. Ni una persona. Estoy alucinado. Sí. Alucinante. Nivel de madurez. Los modales. Tío. Tío. Tiene 40 años. Un chaval, eh. 24 años. Yo creo que también nos va a ayudar mucho. Y Mike... Es uno de los buenos. Claro. Es... Es... Y este rollo que le... Así... Que le estuviste metiendo en el tres, en el cuatro. Pero... Se nos ha caído todo eso. Al caerse él... Se le cae. Pero bueno. Espero que la temporada sea muy larga. Sí, sí. Bueno. Vamos, hombre. Damos el título todos y jugamos un partido. Pues venga, va.